Saludos, mi nombre es Kelvin Lorenzo Rivera, doctor en terapia física, ex alumno del programa Doctor en Terapia Física de Escuela Profesional de la Salud. En este video voy a estar compartiendo un poco de cómo fue mi experiencia estudiantil comenzando con lo que es la organización APTA, la Asociación Americana de Terapia Física, quien me considero como una de las personas que representan el futuro de la profesión. On behalf of the American Physical Therapy Association, thank you for joining us for what promises to be a historic, enlightening event, the first ever Future of Physical Therapy Summit. Join me in welcoming the First Lady of the United States, Dr. Jill Biden. In times like this, we need faith. And if yours needs restoring today, I think you're going to encounter people who will do just that. This event includes people from a variety of locations and backgrounds. They'll all be talking about the future in one form or another, about possibilities for building our community, advancing our profession, and improving the health of society. What is your big and bold vision for the next hundred years? What does that look like for you in your mind? Kelvin, we'll start on that. Making sure that we recognize that even though we're looking for leaders and people who come and speak and inspire, like we've seen here today, we make sure that we're going out in the community, as people here have said before, like Jasmine, and we impact that section we are from. For example, for me, I come here and I feel like if I don't talk about Puerto Rico, I'm not doing my job because that's where I'm from. That's what got me here. What got me here is how passionate I was about how much things we can do in Puerto Rico to improve. And APTA got that channel for me to be able to explore more things. But I cannot just leave that aside and just focus on leadership in the States and forget about where I'm from because people over there also need this amazing treatment, this amazing professionals. So I feel like it's important to touch key on conversation between our colleagues, our people, where we are from, and that will unite us all and make a better of the profession in a nutshell. We're going to talk about the initiative that the students have from the medical center of the medical center of the therapy department, and we're going to try to bring the message to the community of Puerto Rico. de lo que esperaba estaban nerviosos pero creo que fue bastante bien de lo que esperaba quiero agradecer a la IPTA por considerarme como parte de las personas del futuro de la profesión tengo muchas ideas que van a empezar a publicarse y los veo a todos en el CSM en San Diego ahora volviendo a Puerto Rico quiero agradecer a todas mis amistades a todos mis colegas a mi familia por siempre estar allí y darme ese apoyo incondicional cuando más lo necesitaba porque cuando uno empieza a hacer algo como lo que yo comencé a hacer uno tiene muchos sueños, muchas ideas pero se va a encontrar con muchos obstáculos en el camino y obstáculos que quizás nunca pensaste que iban a suceder porque si me ven pueden pensar a mí me gusta mucho el liderazgo, me gusta estar en la directiva, me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro pero realmente nunca he sido una persona que me guste estar en esto de directivas, participar en cosas extracurriculares lo que me llevó a hacer todas estas iniciativas, esa pasión que sentía por querer ayudar a que mis compañeros y yo cuando nos graduáramos pudiéramos tener un impacto más grande en la comunidad de Puerto Rico y ese era un elemento que la profesión de terapia física en Puerto Rico no se ha actualizado por muchos años entonces como estudiante yo decidí que puedo hacer para hacer el mayor ruido posible en Puerto Rico para que no quede duda de que hay que escuchar lo que este muchacho tiene que decir Hace menos de tres meses comencé esto de ok, déjame empezar a grabar el video y escuché en la radio acerca de un libro de un autor que es coach de la NFL, se llama Tony Dungy y surgió esta idea de soul, la S siendo selflessness, la O siendo ownership la U siendo unity, la L siendo larger purpose entonces yo dije bueno puedo unir esto y le puedo llamar este negocio con beneficio a las ideas que quiero llevar a Puerto Rico soul DPR, ¿verdad? y cada uno de esos adjetivos describen lo que quiero llevar con mi mensaje poder ayudar a la mayor gente posible pero a la misma vez ayudando a los que son cercanos a mí para que puedan llegar a lugares que quizás no ven posible el enfoque de soul DPR viene siendo primordialmente tres cosas esas tres cosas siendo impactar a esos jóvenes o esas personas que tienen una idea pueden estar en la universidad o puede que no estén en la universidad y traen esta idea y quieren lograr unas cosas que no se ven posibles en el momento y cuando las llevan a una persona sienten que lo encajonan y no dejan que esa idea se desarrolle sino que le dan un no rotundo de que eso no se puede hacer pues esta iniciativa incluye un poco de destrezas para ayudar a esos jóvenes a poder desarrollarse y poder tener algo más concreto en esas ideas que están teniendo segundo ofrecer una plataforma donde los pacientes o las personas que están buscando servicios de salud se sientan más informados acerca de dónde deben ir o a dónde pueden ir no solamente en terapia física y haciéndole la vida un poco más fácil para que puedan recibir los mejores servicios de calidad para su condición tercero ofrecer una plataforma para esos profesionales de la salud de alta calidad que se preparan cada día para ofrecer los mejores servicios pero no tienen la accesibilidad a poder ir a la prensa para comunicar todas las cosas que ofrecen para beneficiar probablemente la situación por la que estás pasando la primera fase de su LPR va a ser crear una comunidad digital donde la gente pueda accesar diferentes tipos de contenido que les puede beneficiar y ustedes se preguntarán, ok Kelvin, pero ¿qué vas a hacer ahora para impactar la comunidad? quiero darle saber a través de este medio que en el día de mañana voy a estar con mi compañero, mejor amigo, líder de LOISA, yo Mike Cruz Latimer donde vamos a hacer una actividad para la comunidad con diferentes cernimientos de profesionales de la salud pero también vamos a incluir un poco de entretenimiento si tienen la oportunidad pasen por ahí, saludennos, hablen con nosotros y finalmente la idea es que tengamos un buen rato y podamos en vez de estar esperando el cambio en otras personas hacer el cambio nosotros que queremos en Puerto Rico y eso es lo que por lo menos yo, Mar y yo estamos buscando con esta iniciativa en el día de mañana muchas gracias y que tengan un excelente día ok, por poco se me olvida lo más importante cuando termine este video, vayan debajo de él y dadle a suscribirse y vayan a redes sociales y compártanlo si consideran que fue algo valioso que otras personas se pueden beneficiar que tengan un excelente día por segunda vez pasen change chicos pasen bien chau chau уз chau ch頓 Gracias.